Anoche fuimos testigos de uno de los capítulos más importantes del desafío de BOTS, en el desafío de Capitanás, donde uno de los equipos desaparecería y como vimos, Gama se acabó. Anamar no pudo pasar uno de los obstáculos donde tenía que subir un cajón por encima de unos troncos y ahí se quedó la tipa sufriendo. Al final de la prueba trató de llorar, de arreglar las cosas, pero muchos en redes sociales dicen que ella perdió a Drede porque ella ya no quería ser parte de ese equipo de Gama, pero de cierta manera muy triste porque así hubieran ganado, el equipo iba a desaparecer porque lo podían conformar de otra manera, sabiendo que Gaspar incluso empezó de última y mira, la superó y quedó en segundo lugar. Así que Anamar en estos momentos está recibiendo ciertas críticas en redes sociales por esta actitud tan derrotada que tuvo durante la prueba y también, mira, están diciendo que hablaba mucho y a la hora del té no salió con nada. Decía mucho que quería un nuevo equipo, que quería que estaba en el equipo equivocado, que ella se sentía preparada, que la daba toda y no salió con nada. Obviamente esto ha generado muchísimas críticas de los seguidores de Gama. ¿Qué opinan ustedes? AUNTY POR NOS Á80 POR ENTREPSE Es AH ES E ES MUZY